Buenos días, alegrías, otro día aquí estoy en la chambita y miren mi raspadota que tengo aquí, súper me vine a pasar con la uña, me arranqué un pedazo de carne, pero bueno, deseándoles un buen día y les voy a enseñar lo que voy a comer ahora, porque pues sí, se me antojó, miren, estoy salivando de tantas ganas que tengo de comer esto, las voy a voltear para enseñar. Esto lo acabo de inventar, esto lo acabo de inventar es hash browns, estocino, carne de hamburguesa de la Whopper y para que no digan que puro colesterol, un poquito de lechuga, con la salsa de spicy, la que me gusta un buen y una scoffee, es lo que voy a almorzar ahora, así es que provechito los que estén comiendo. Ok, alegrías, me voy a comer esto para empezar mi día, les deseo todo lo mejor, lo bueno y lo chido del mundo y nos vemos al ratito que salga. Bye. Hoy es viernes, hoy es viernes y mi cuerpo lo sabe, ¿por qué lo sabe? Porque estoy bien cansada, pero estoy con ganas, hoy fue un día pesado, hoy y ayer estoy saliendo de la chambita, pero al ratito tenemos un convivio porque hoy es el cumpleaños del señor chef Arturo, así es que felicidades Arturo, si es que en una de esas me miras, muchas felicidades, neta que vamos a hacer una comidita, un convivio nada más, pero por su cumpleaños, va a ser sorpresa, a ver ojalá y salga todo bien, nos la pasemos bien, un rato chido. A mí me tocó llevar tortitas de papa y unas rajas con chile, una crema con rajas y papas también le voy a echar un poco, y pues les voy a enseñar cómo las preparo yo, así es que me voy, ahorita son como 11.30, 11.40, no salí tan tarde, ayer sí salí bien tarde, como 12.40, casi la una, por ahí así, y el jueves, no, ayer jueves salí a esa hora, y el miércoles también ha estado bien ocupadito, pues está bien que vengan a comer, porque si vienen a comer, yo tengo trabajo, así es que pues, vámonos a la casa. Ok, mis alegrías, ahorita voy a empezar a hacer las rajitas, y aquí está mi olla, donde las voy a hacer con un poco de aceite, y aquí ya las, este, las esfiletí, ya las puse en julianas, y mis papas están ahí, las voy a hacer con tortita. Miren, además les quería decir también este, que yo uso este, es un marinado de goya, que le echas a tu carne, lo dejas una noche, y la carne se pone bien blandita, cuando va a hacer tacos de carne asada, bien blandita, y bien, este, rica, porque le deja un sabor bien, bien sabroso. Híjole, ya se me está calentando mucho el sarté. Entonces voy a empezarle a echar las, las rajas, y a menear, a menear, le voy a echar súper a menear, a menear, y cuando uno, se están cociendo las rajas, y en la meneada y todo, se le empieza a caer la pielecita, toda esta pielecita se le empieza a caer, ya después yo nada más se la voy quitando, y ya, mi crema, que es, pero ahorita se los voy a enseñar con mejor, si es que vamos a echarlas de una vez. Véngase para acá, todas, todas, porque voy a echar un buen, ay Dios mío, si que es un buen. De estos sí va a tardar un buen rato, va a tardar un buen rato, así es que voy a dejarlo ahí, mientras voy a hacerlo de mis tortitas de papa, y esas ahorita les enseño cómo. ¿Cómo las hago yo? Así van ya las rajitas, ya se están haciendo blanditas, ya se están haciendo menos, y le voy a echar un cubito de este, que siempre les digo que le echo, este de cilantro de nor, este puro cilantro, este, bueno, pero tiene sazonador, ya le eché tantito, uno nada más, porque cada vez que ustedes hagan una cosa, sazónenla, para que cuando ya se junte con las demás cosas, pues ya no vaya así sin sabor, cada cosa tiene que llevar sabor, bueno, eso es lo que yo hago. Voy a echar sal y le voy a echar un poquito de pimienta, nada más, porque pues son chiles, ¿no? Van a picar un poquito de pimienta. Y bueno, así van las rajitas, ya me estoy, este, le estoy echando ganitas, porque nos tenemos, bueno, me tengo que ir temprano. Y aquí ya voy a empezar a hacer mis tortitas de papa, aquí están ya las papas, y lo que le voy a echar es esto, que ya les había dicho yo, que es este, mantequilla en polvo, le voy a echar un poco de pan molido, crema, y un tantito de este, queso crema, queso crema, es este, Philadelphia, y poco de queso mozzarella. No le echo huevo, porque, porque no, no sé por qué no le echo huevo, pero no le echo huevo. Así es que voy a empezar a hacer, aquí voy a pelar mis papas, las voy a, a este, a machucar con este, las voy a machucar con este, y voy a empezar a hacerlas para, para enseñarle, ¿ok? Ahí la llevo. Les enseño el progreso, pero antes de moverle, quiero que vean, a ver si se alcanza a mirar, que él, que solo, las rajas se van a empezar así, a quitar estos cueritos, y ya después yo puse estos cueritos, ya nada más se los saco yo, si los miran, son puros pellejitos, que ya solitos se van cayendo, conforme yo le voy, miren aquí, son puros cueritos de los chiles, su, su pielecita, entonces ya nada más con estarlos meneando, ellos van soltando todo eso, ya nada más yo se los voy sacando, para que no queden con eso, porque pues no, no se siente bien al comerse, que estén esos cueritos, que pues es del chile, ¿verdad? Pero pues no, no sabe bien, y aquí está ya este, la papa lista, que les dije que le puse el queso, crema, un poquito de crema, este, el pan molido, oh, y le eché también queso cotija en polvo, esto es queso cotija en polvo, también le eché, este, pimienta y un poquito de, de queso crema, así es que ahorita voy a empezar a hacer las, las tortitas de papa. Así vamos, aquí estamos con las tortitas de papa, no se me están deshaciendo, esto es porque le he hecho, o ya por último les dije, pero les he hecho un poquito más de pan molido, esto es pan molido, les espolvoreo tantito más, y este, ahí la llevo, ahí la llevo, estas, las que están aquí casi se me querían medio quemar, pero no, todavía, miren, esto de aquí es el quesito, se le está saliendo el queso, y pues aquí vamos, esto también de aquí es el queso, y pues a cuidarlas, porque le subí un poquito, porque ya se me está haciendo tarde, ay, no puedo, no puedo con una mano, no, todavía esta no estaba, ahorita la voy a regresar, le subí poquito porque se me está haciendo un poco tarde ya, ya es tarde, me tengo que ir a bañar todavía, desde que llegué, estoy aquí, guisando, allí están las, las esterrajitas, y miren aquí ahora son, son 2.34, y pues no sé a qué hora no vamos a ir de aquí, pero todavía me faltan estas, ¿cuántas salieron? son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 tortitas, 19 tortitas, me acabé toda la, toda la papa, ya no hay más, y pues aquí, aquí seguimos, y apurándonos, ojalá, este, no importa el cansancio, no importa nada, ojalá y nos la pasemos bonito, ojalá se les, les gusten, y pues a todos, a los que les llevo, y pues nos la pasemos chido, ¿ok? Bueno mis alegrías, ya terminé, por fin terminé, me tengo que ir a bañar, ya son las 3 y cacho, la verdad, pero ya, ya estuvo, aquí están las tortas de papita, y estas son las rajitas, me hice un buen, y pa' colmo, me enchilé mis dedos, me enchilé los dedos, pero les voy a enseñar ya, ahorita les voy a poner papel a lo mío, me voy a ir a bañar, me voy a ir a ir a una bañada, dije, yo supuestamente decía, no, pues ahorita llego, las hago, y me meto a bañar, y no, este, la verdad que sí me tomó bastante tiempo hacerlas, y este, ay, ay, no, me voy a enchilar hasta la cara, este, pero voy a enseñar este, el resultado final, de las, de las tortitas, aquí están, por el apuro de, por mi apuro de ya terminar las unas, las volteé, basta, varias veces, y pues, se me estaban queriendo romper, deshacer, pero las principi, las primeras, como las hice con tiempo, les di su tiempo, que, en sí, la papa está cocida, la papa, todo está cocido, el queso, o sea, nada más para que se derrita el queso, pero todo está, pues, listo para comer, nada más para que agarren este doradito, y bueno, aquí están las, las papitas con raja, la verdad, sí me salieron pocas, pensé que me iban a salir más, pero no, se, se reduce mucho, se reduce mucho la, el chilito, se, se reduce mucho el chile, así es que, aquí están mis tortitas, si las quieren hacer, háganla, producto final, ojalá les gusten, a los muchachones, y, apurarnos, a meterle segunda, porque ya nos vamos a ir, aplausos, 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 happy birthday, birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, dear Arturo, happy birthday to you, brazo, 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 eso, brazo, brazo, brazo a todos, que sople azul, Miren, carnitas con nopales en salsa roja Chiles rellenos Las papitas con rajas Como que si les gustaron las tortitas Una salsa Más chiles rellenos, estos son con queso Ahí voy, eh, una, dos y Tres Estos chiles que, yuk, ya me manché Estos chiles Estos chiles, ¿de qué están rellenos de pollo? De pollo con elote Estos chiles que se ven, pero bien ricos Rellenos con elote La milanesa Una sacita ya bien sabrosa No hombre, un montón de salsas Arrocito Que, ay wey, me tengo que apurar Si no, no me dejan Y nopales, oh Dios mío, esto me encanta A mí los nopalitos Platito de quién sabe quién Y pues eso es lo que vamos a comer ¡Gracias! Gracias. 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 ¡Vale, no lo estoy grabando! Así se pone en Chío Vlogs. Cuando está contenta. Esa es la verdadera Chío Vlogs ¡Feliz día de hoy! 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 ¡Feliz día de hoy!